Empezamos. Buenas tardes a todos. Estos últimos meses hemos visto como una crisis sanitaria se convertía en una crisis económica. Para España el shock del COVID-19 llegó en marzo de 2019, en un momento ya de por sí delicado, donde se veía en el horizonte cierta desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, pero en nuestro país aún no había superado del todo la crisis de 2008, sobre todo en lo que se refería al empleo. Y a nivel europeo se ha puesto en marcha ya un plan de reconstrucción económica de la Unión Europea, que muchos han bautizado como plan de transformación económica más que de reconstrucción. Y de todo ello hablaremos con nuestro invitado de hoy, Manuel Pizarro. Manuel Pizarro es abogado del Estado. En 1995 fue nombrado presidente de Ibercaja, ejerciendo también de presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA, de 1998 a 2002. En 2002 fue nombrado presidente de Endesa, cargo que ocupó hasta 2007. Durante el periodo 2008-2010 también fue diputado en el Congreso por la circunscripción de Madrid y actualmente es el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros y aceptar nuestra invitación. Te cedo la palabra para que nos expliques cuál es el panorama de la economía española a día de hoy. Muchas gracias, Albert. Gracias por tus amables palabras y deciros que estoy encantado de comparecer esta tarde aquí en un club con el que, por lo que veo, pues comparto muchísimas ideas y muchísimos valores. La charla de hoy es rara. Primero, pues porque es por pantalla. Se pierde un poco calidez o inmediatividad. Y luego, por otra parte, porque estamos metidos en una maraña de cosas. Y ahí, pues volviendo a mis orígenes de abogado del Estado en todas las temas de oposición, pues había un intercriminis que era, primero, cómo hemos llegado hasta aquí y, segundo, la esencia de las cosas. Y es lo que voy a intentar desarrollar en estos 20 minutos que tengo. Porque sin saber las causas, sin saber los porqués de las cosas, pues es muy difícil aplicar un tratamiento a lo que estamos viendo. La evolución histórica. Bueno, crisis, todo el mundo sabemos que son momentos de oportunidad, momentos donde lo que se pone a prueba todos los sistemas presentes y son momentos de oportunidad siempre. Es decir, para salir fortalecido de una enfermedad, los niños pues crecen cuando pasa una enfermedad esta de niños, los países salen fortalecidos o se van para atrás y es en el momento que nos estamos refiriendo. Sí que es importante enmarcar esto en dónde estamos. Y en dónde estamos es por, digamos que por vocación, por decisión y por ganas en uno de los ámbitos importantes del mundo, que es en la Unión Europea. La Unión Europea todos sabemos que arranca de la Segunda Guerra Mundial, de la mano de un liberal español de Madariaga que convoca la reunión de Roma y se busca un anclaje de convivencia para impedir lo que ha pasado durante todo el siglo XX, las dos guerras mundiales, en la libertad. Libertad como derechos fundamentales, Consejo de Europa y libre circulación de personas, de capitales y de mercancías, que es la Comunidad Económica Europea, el Euratón, la CECA, Comunidad de Carbonidad de Acero y absolutamente todo lo demás. Aparece en el 56, 57, tiene muchas vicisitudes, las ampliaciones, nosotros entramos en el 85, 86 y lo que supone estar en la Unión Europea es una vocación de compartir todo ese tipo de principios y ese anclaje político. Se llega al año 91, que no es casual. El 91 es un año que tiene lugar, que es Maastricht, dos años después de la caída del muro. Y en ese momento lo que se busca es reforzar el anclaje político. Cole, cuando habla con varios tecnócratas y eurócratas a los que reúne para ver cómo se va a establecer la moneda única, les dice que efectivamente la moneda única es algo que muchos países no quieren. Alemania, pues porque renuncian al marco, que le recuerdan nada menos que la hiperinflación en la época de los años 30. Para los franceses, un elemento de grandeur. De grandeur para los italianos, están haciendo diaguras con la lira. Y dice algo que es muy importante. El euro, año 91 Maastricht, dos años después de la caída del muro, no es solamente un anclaje económico, que lo es. Es un anclaje político para evitar que se produzca todo lo que ha pasado y lo que estaba pasando en ese momento en Bosnia, donde gente que se había saludado durante toda la vida en la escalera del Sarajevo se estaban matando, violando y haciendo todo tipo de atrocidades. De ahí se ponen los principios de Maastricht y para España es un elemento de oportunidad intentar estar en la moneda única en el primer momento. Y ahí, y es donde arranca un poco para ver la evolución histórica, el gobierno que nace de las elecciones del 96, yo estuve muy cerca de todo aquello. Tienes la célebre reunión de Prodi con Aznar en Valencia, donde Prodi dice, bueno, señor presidente, los que no vamos a estar en el euro, pues tenemos que tener algún tipo de, no sé, de reunión. Y Aznar le dijo, no se equivoque, señor Prodi, España basta en el euro desde el primer momento porque vamos a cumplir los requisitos. Se hizo un esfuerzo tremendo para cumplir Maastricht, que era déficit público en el 3%, estamos pues como en el 10%, inflación al 3%, deuda sobre PIB el 70%, era el más difícil de cumplir porque tú te pones pues con un martillo a cuadrar las cuentas como hizo Varea y al final pues oye, pues metes el déficit en el 3% y los precios pues los machacas y llegas a que los precios pues estén en el no más del 3%. Y los tipos de interés, y ahí estaba el director general de Política Financiera convenciendo a los mercados de que lo que hacían sobre todo Varea y Pepe Folgado pues era cuadrar las cuentas y nos creen y bajamos los tipos del 10% en que estaban al 3%. Y lo más difícil, como digo, era rebajar un 10% la deuda que era, había que bajarla del 70 al 60 sobre PIB. Eso fueron las privatizaciones y ahí la obsesión que había era que en esas privatizaciones que se estaban haciendo a un ritmo pavoroso no faltara ni un solo euro como habían pasado en las privatizaciones que me tocó vivir, la de Rumasa, yo estuve como abogado del Estado llevando una parte próxima a aquello pero viendo lo que pasaba y también unas posteriores de los años 93-94 donde hubo hasta agentes de Bolsa en la cárcel porque aquello no estaba bien hecho. Se cumple Maastricht, España está en primera fila entre los países que tienen un deseo decidido de ajustar su economía para acompañar la economía a la política y que podamos tener un anclaje de convivencia sin ningún problema. Viene el 11-M, viene el gobierno subsiguiente y por segunda vez España, como había pasado al final de los años o a mediados de los años 90 y tantos, vuelve otra vez a entrar en crisis, otra vez un déficit público del 10%, es decir, todo lo que conocemos del año 2008. Y ahí sí que quiero hacer una pequeña paradinha como los futbolistas, es decir, ¿qué pasa en la crisis del año 2008? Es una crisis financiera pero se produce una triple crisis. Coincide una crisis de subprime, es una crisis de país rico, es una crisis de bancos que se dedican a no hacer lo que deben, hablo de los bancos de inversión americano, de Lehman, a impunidad, algo que luego podemos comentar y en un ambiente como este, donde la clave de Estados Unidos y un sistema como el que Tocqueville señalaba en la democracia en América, pues es los checks and balances o la transparencia y la responsabilidad, no se exige responsabilidad a los gestores imprudentes. Primera crisis financiera en Estados Unidos. Esa crisis financiera lo que provoca es que los mercados se secan y en un país que tiene que salir todos los años a pedir al mercado pues del orden de ciento y pico mil o doscientos mil millones entre lo que es refinanciar el déficit del año. Si estamos todos en un déficit del 10% eran cien mil de ese año más la refinanciación de los que iban venciendo todos los años, pues doscientos mil. Se secan los mercados y tenemos una crisis de liquidez que provocan el estallido de las cajas porque hay un problema sobre todo, además de solvencia, sobre todo de liquidez. En Europa hay una crisis también, crisis financiera internacional, Estados Unidos, crisis europea donde se maneja pésimamente lo que es el problema de Grecia. Un problema que era de seis mil millones se transforma en un problema de miles de millones de desbalance por todos lados, como estamos viendo. Y su reflejo en España es que, y ahí es donde quiero llegar, cuando se produce la crisis se evidencia todo lo que está mal. Es como cuando se vacía un estanque, se ve que han tirado sillas, que aquello está asqueroso, aparece algún cadáver enganchado al suelo con una cadena y es cuando se ve lo que pasa. Cuando nos quedamos sin liquidez se ven los problemas de la economía española. Problemas, pues que apunto aquí, unos resueltos, otros mal resueltos y otros sin resolver. Un problema financiero mal resuelto, yo creo que se hizo rematadamente mal todo el tema de cajas, de esto entiendo porque estuve allí en la presidencia de la CECA, como has indicado Albert, y podemos también tratarlo luego. Un problema energético que sigue latente, no se ha transformado la economía energética o todo el sistema energético a lo que tendría que ser un sistema competitivo. Hay una crisis institucional fuerte económica y política cuando se dice que las administraciones están mal porque tienen déficit, es justamente lo contrario. Tienen déficit porque está mal. Todo el sistema que nace de la Constitución del año 78 ha evolucionado muy mal. Esto también lo conozco porque en mis albores como abogado del Estado fui jefe de la asesoría del Gobierno Preautonómico de Aragón y luego secretario general técnico de Autonomías en Madrid. Por tanto, todo ese tema lo podemos tratar luego en el coloquio, pero gran parte del problema que tenemos se evidencia ya como llamarada política, pero es una llamarada económica donde tenemos sistemas como los conciertos económicos, el convenio en Navarra, la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Todo ese tipo de líos está interfiriendo y hoy mismo está la sentencia de Torra que tiene absolutamente mucho que ver con esto. Y luego hay todo otro problema muy importante que es, yo creo en el estado del bienestar, pero tenemos que ver cómo se hace sostenible el estado del bienestar. O sea, cómo tenemos una educación adecuada, una sanidad adecuada, un sistema de pensiones adecuado y todo eso o lo manejamos bien o hacemos una auténtica contabilidad de costes para ver qué es lo que pasa o no lo superaremos de ninguna manera. Todo ese problema está latente, no se ha resuelto después de la crisis del año 2008. El gobierno de Rajoy lo que hace es sobrevolar eso, intentar que no nos intervengan, no nos intervienen ante una pequeña, pues yo no sé cómo diría, asistencia al célebre MOU para ver lo que hacemos con las cajas. Yo creo que eso se hizo mal, luego lo podemos ver también por parte del Banco Central Europeo y por parte de los sucesivos gobiernos españoles faltó oficio, manca finecha, como diría yo creo que era Andreotti. Y bueno, pues hemos llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa con el COVID? Pues con el COVID vuelve a pasar lo mismo. En el caso inicial, y por eso lo he dicho, en el 2008 es la irrupción de un asunto como el de la subprime que pone en tensión el sistema. En el caso actual, los males que he señalado, los males de la patria, como diría Lucas Mayada, siguen ahí, el toro sigue en la plaza. El elemento distorsionante es otro, en este caso es el COVID. El COVID es un tema sanitario, pues eso, los sanitarios tienen que tener su propia solución, o tenemos cada vez su propia solución, pero el hecho de que se pare la economía española, igual que en el asunto del 2008, el problema de una falta de liquidez, en este caso lo que tenemos es un parón de la economía española. El parón lo hemos dado. Bueno, y entonces hay que aprovechar esta oportunidad de la crisis de todo el mundo para ver cómo aprovechamos para achatarrar lo que hay que achatarrar, cómo ponemos en valor lo que hay que poner en valor y cómo dejamos que no se nos muera el enfermo. Hasta ahora, básicamente, pues hemos hecho muy poco, es decir, que hasta ahora hay un dato de agosto que a mí me preocupa mucho y empiezo por el final, y es que tenemos a 31 de agosto, creo recordar, 68.000 millones de déficit público. Esto significa que si nos tienen que dar en 5 o 6 años 140.000, nos habremos comido ya 100.000 en este año. Es decir, calculando que tenemos casi 70 hasta agosto, en los 4 meses que quedan, por lo menos, no digo que otro tanto, pero por lo menos 30.000, 30.000 o 40.000. Sí, eso son 100, 100.000, 110.000, lo cual pues lo que nos den va a ser insuficiente completamente, simplemente para taponar la hemorragia. O sea, que estamos hablando de un enfermo que lo primero que hacemos es trasfundir la sangre para ver cómo lo mantenemos vivo, pero no estamos viendo cómo curar al enfermo porque los males siguen ahí, porque el problema financiero mal llevado, y luego podemos hablar de esto con tipos cero, lo que va a hacer es poner un problema grave en el sistema financiero mundial, lo está alertando todo el mundo, no lo quiere ver nadie, pero eso en algún momento estallará por algún sitio y está provocando una inflación de activos, es decir, que a medida que la gente, primero los bancos, luego los bancos de inversión, los fondos de pensiones, los fondos de inversión de todo tipo, tienen que rentabilizar activos y no lo pueden hacer con la deuda pública ni con la bolsa, pues empiezan a meterse en activos mucho más especulativos. El día en que esa burbuja estalle, va a afectar a todos los que han estado invirtiendo absolutamente en todo eso. El tema de la sostenibilidad de la economía, cuando uno se lee los papeles, me los he leído que saca la Comisión Europea, están muy bien hechos, pero hay que ver quién le pone el cascabel al gato, y luego hay todo un problema de competitividad de la economía europea. En Europa la crisis europea sigue latente, la crisis a la que he señalado, que se evidencia en el año 1991 ya con el euro, donde una parte se queda fuera. Luego aparece la crisis del 2008. En medio está la cuestión del Brexit, que no es una anécdota, sino que es una categoría. Cuando alguien se quede de un club, por supuesto que se vaya y ya está, pero algo tienen que pensar los miembros del club de por qué se ha ido un miembro importante que estaba a gusto en el club, qué razones ha habido, cómo se puede evitar y cómo ponemos las medidas para que eso no vuelva a producirse. Y las crisis, como digo, española, pues sigue ahí. El tema de Europa es, primero, cómo establece una gobernanza para que eso lo podamos dirigir. No se puede ir al paso de más lento, no se puede ir al paso de 27, que ahora salimos 26 sin UK, pero desde luego no hay forma, lo decía Kissinger, que el problema de Europa es que cuando hay una crisis hay que ver a qué teléfono hay que llamar. No puedes llamar a 26 teléfonos, es imposible. Y, por tanto, si en Estados Unidos, mal que bien, pues el que esté en ese momento a cargo, sea Biden o sea Trump, da su orden y esa se cumple, y no digamos en China con Xi Jinping y no digamos en Rusia con Putin, pues en Europa estamos dándole vueltas constantemente, qué hacemos, qué dejamos de hacer. Se evidenció en la guerra de Yugoslavia, donde había hasta intereses encontrados y tuvo que aparecer Estados Unidos a resolver el problema como se pudo, porque nosotros éramos incapaces de resolver absolutamente nada, y hay un problema grave de gobernanza que se evidencia en una mala gestión económica o una no gestión económica, pues es decir, el COVID. No digo que lo gordo ya haya pasado, pero los confinamientos han terminado, y aquí estamos todavía mirando el Parlamento con la Comisión Europea, los fondos, cómo se libran, cómo se dejan de librar y qué es lo que hacemos. Y concluyendo, en el minuto que me queda, sí que hay que hacer una reflexión, y luego pues lo hacemos en el coloquio, todo lo que queráis. ¿Dónde queremos meter este país? Yo cuando llego a una empresa, ya he estado en muchos sitios ya, el día a día te lo tienen que llevar, en fin, por supuesto, pues la empresa tiene que estar limpia, y si quemas carbón, el carbón se tiene que quemar, y la luz se tiene que vender, y si estás en una caja, las tarjetas tienen que funcionar. Pero el problema es, ¿dónde meto la caja a cinco años? ¿Dónde meto todas las cajas a cinco años? ¿Dónde meto Endesa a cinco o diez años? Es decir, ¿dónde metemos Europa y dónde metemos España a cinco años? ¿Queremos seguir en Europa? Si queremos seguir en Europa, ahí está Maastricht, y ahí está el esfuerzo de los países donde tienen que acompañar lo político con lo fiscal, y lo fiscal con lo político. No hay un solo caso en la historia económica importante, diría que de la humanidad, donde haya una unión monetaria sin algún tipo de unión política, es imposible. O sea, por algunos se va a descoser, y luego podemos hablar también de ratings, de devaluaciones y de las primas de riesgo, que es por donde estallan este tipo de cosas. Pero cuando no se puede devaluar, cuando no te puedes ir de la moneda, el ajuste tiene que ser interno, que es lo que hemos estado haciendo. Y si no ajustas internamente tu economía, desde luego te quedarás fuera del euro, o cuando tu deuda sea insoportable, pues te echarán del club porque no cumples, o veremos a ver qué es lo que pasa. Y creo que ese es el dilema de España en este momento. ¿Dónde nos queremos meter a diez años? ¿Queremos aprovechar la crisis del COVID para modernizarnos, para competir con Estados Unidos? Hoy la competencia no está, yo lo digo siempre, en la tienda de al lado, en el país de al lado. Hoy la competencia está en Google, está en Apple, está en Amazon, esa es la auténtica competencia que tenemos. Y eso es lo que hay que hacer, hay que digitalizarse, hay que ponerse las pilas, hay que competir en un mercado abierto, y o lo hacemos o nos quedaremos. Pues bueno, pues como, en fin, en la época romana, pues la gente iba a Grecia a inspirar los efluvios de Pericles, pero el mundo había pasado por otro lado. Estas son las reflexiones, querido Albert, creo que no me he extendido ni medio minuto de los 20 que tenía, que ya habíamos empleado dos en presentaciones, y me someto a las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias. El tiempo, perfecto Manuel, muchas gracias por la exposición. Vamos a pasar con las preguntas. Una primera pregunta es, si tuviera que escoger una reforma concreta que debería llevar a cabo el gobierno, ¿cuál sería? Pues me lo preguntaron hace mucho tiempo, hace como 20 años, pensando en otra legislatura, y me dijeron, ¿qué reforma económica habrías? Y dije, la justicia. Y me dijeron, he dicho económica, y digo, la justicia. Sin una base de seguridad jurídica, esto está en Hayek, eso está en Camino de Servidumbre, eso está en Popper, eso está en Isaría Berlín, eso está en... La base de la economía es la confianza. Y sin la confianza en el Estado de Derecho es imposible hacer absolutamente nada. O todo ese sistema lo limpiamos, lo ponemos en orden y funciona y damos certidumbre al inversor que viene a España. Ha estado también en un despacho de los más grandes del mundo, en Baker y McKenzie, como presidente en España durante cuatro o cinco años. El inversor que viene le gusta el riesgo, lo que no le gusta es la incertidumbre. Las normas no pueden cambiarse, tiene que haber una certidumbre con lo que pasa en los tribunales, la justicia tiene que ser rápida, si no, no es rápida. Que estemos viendo aquí ahora asuntos que pasaron hace 15 o 20 años, no puede ser. A Meidoff en Estados Unidos, que era un despistado, no tiene nada que ver con la crisis, un señor que metía la mano en la caja, lo descubrieron en junio y en abril del año siguiente estaba condenado por sentencia firme. Entonces, no se puede tener un señor, si es inocente, 15 años bajo sospecha y con la pena de telediario, y si es culpable, pues si la pena son dos años, no puede estar 15 años bajo sospecha y luego cumpliendo dos o tres años. O sea que para mí la principal reforma es esa, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Una pregunta a raíz de cómo curar al enfermo. Preguntan si una política fiscal unificada a nivel europeo podría ser una forma de curar a ese enfermo y si existe la posibilidad de una Unión Europea a varias velocidades entre aquellos países que tienen el euro y aquellos que no tienen el euro, si este núcleo de países que forman parte de la eurozona pueden avanzar a una velocidad mayor que los países que no tienen la moneda única. Cuando alguien me pregunta todo esto, cuento siempre un viejo chiste que se contaba cuando en la primera crisis que viví yo en la bolsa, que fue en el año 87, nada más entraría en la bolsa una crisis, ¿no? Y eran pues dos yupis hablando y le decían otro, oye, ¿a ti cómo te gustaría vivir? Pues como vivo pero pudiendo. Entonces, claro, habrá dos velocidades, habrá dos o tres o cuatro. ¿Por qué? Porque el que no pueda seguir se va a quedar atrás. Entonces, el problema no es si crees que es bueno una o dos velocidades y en cuál quieres estar. ¿En cuál puedes estar? Es la pregunta. Y hay un refrán por ahí que yo empleo también, que es que para presumir hay que sufrir. Es decir, que tú no puedes plantearte en la vanguardia del mundo sin trabajar, sin competir más que nadie, sin estar a la cabeza absolutamente de lo que pasa, sin flexibilizar la economía. O sea, a mí me maravilló en la crisis anterior en Estados Unidos que el concurso de acreedores o como se llamara en Estados Unidos de General Motors, yo lo viví porque en Zaragoza hay una planta muy importante de General Motors. Estuvieron un mes a que hubieran estado diez años y encima hubiera quebrado la empresa. Seguramente se hubiera enriquecido mucha gente en el proceso concursal y en la justicia pues quince años ahí mirando lo que hacían pero la empresa se hubiera muerto. Tienes que tener flexibilidad y allí cuando cae el mercado a la mitad las empresas ajustan los costes a la mitad y cuando vuelven a crecer vuelven a crecer al doble. Aquí sigues con los costes metidos, 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 quiebras y no es que no es que eches o ajustes la mitad de la plantilla es que ajustas al cien por cien porque la empresa desaparece y por tanto pues la cuestión de Europa yo creo que lo que quieren los países más fuertes es que los otros pues que no enreden que tengan un mercado a su disposición ya los irán comprando como nos está pasando en España o sea a mí cada vez que compran o que se vende una empresa española importante yo lo he vivido con Endesa es un desgarro o sea es que cuando decimos que nuestra gente no tiene no tiene posibilidad de 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 emplearse en España es que cuando tú te conviertes en una subsidiaria de una extranjera pues lo que te compras son las plantas pero la inteligencia deja de estar aquí está en el país que te ha comprado bueno una España que lo que sea sea pues subsidiaria de los que van más rápidos y nosotros simplemente pidiendo fondos estructurales o que alguien nos pague algo pues seremos el enfermo de Europa o sea que lo que va a haber desgraciadamente será una Europa a varias velocidades y en esas varias velocidades desgraciadamente no se irá intentando que nadie se quede atrás sino que el que se quede atrás pues ya le daremos algo y usted verá como usted va a valer cada vez menos ya lo compraremos ya lo ajustaremos nosotros pero ahí lo que estás es perdiendo absolutamente tu capacidad de respuesta hace cuatro o cinco años en el CSDN el Instituto de Estudios Estratégicos nos encargaron a varios que hiciéramos una reflexión sobre eso y me preocupa mucho porque cuando uno ve el tejido económico es decir al final esto quién lo paga que es lo que decía Plá en su viaje a Estados Unidos yo creo que con Néstor Luján cuando llegó a Nueva York vio pues todas las luces aquellas y preguntó bueno esto quién lo paga esto quién lo paga esto quién lo paga y esto lo pagan las empresas cuanto menos empresas tengamos cuanto menos cotizantes tengamos cuanto más gente en paro tengamos que subvencionar para que nadie se quede tirado pues vamos a ir mucho más despacio y si vamos más despacio el que va mucho más rápido nos acabará comprando sin lugar a dudas a raíz de esta respuesta a esto quién lo acabará pagando cómo afrontaría el aumento de la deuda pública teniendo en cuenta que cada vez se oye a más gente diciendo que no es problema pero vamos a ver eso quien lo diga es que no sabe de lo que está hablando salvo que piensas hacer default como pasa en países pues como Argentina o como Venezuela es que como no lo voy a pagar pues lo anotas en una barra de hielo como dicen los anglosajones y ya se derretirá pero si vas a pagar la deuda que eso es lo que están haciendo todos los países en este momento es suicida esa carrera pero claro llega un momento eso estaba en la escuela de Salamanca las cosas tienen que tener un precio y el dinero tiene que tener un precio o sea para eso lo decía Fuentes Quintana el ahorrador es un señor que cree en el futuro si pensamos que el mundo se va a acabar mañana pues nadie ahorra nos lo gastamos todo y ya está pero el ahorrador es un señor que está creyendo en el futuro creyendo en que tiene que pagar pues una enfermedad o que tiene que pagar los estudios de los hijos o que tiene que invertir en su empresa y el inversor es un señor que cree en el futuro que se endeuda porque quiere pues comprar una casa mejor quiere rearmar su empresa quiere rehacer lo que sea y todo eso tiene que tener un precio el precio para el consumidor es la abstención de consumo actual y para el coste para el inversor saber bueno lo que tiene que pagar por eso cuando eso no tiene precio porque el precio es cero el mercado se vuelve loco el mercado se vuelve loco como se está volviendo loco y entonces ¿qué pasa? los bancos centrales lo dicen no pues el tipo cero y alguien lo pagará y vamos a seguir dándole a la maquinilla y no subamos los tipos de interés eso va a provocar una inflación de activos brutal fuera porque esos fondos de inversión y de pensiones y no sé qué tienen que comprar activos que en algún momento valgan algo o que por lo menos lo puedan vender con aumento de precio aunque ellos no ganen y eso crea una burbuja que acabará estallando y por otra parte vamos a tener que achatarrar todo el sistema financiero o vamos a hacer que ya pasó con la subprime que los bancos tengan que hacer lo que no saben hacer porque en lo que saben hacer que es captar el pasivo a cero y venderlo a cero no tienen margen para pagar los sueldos y para y para provisionar y los gobiernos además no quieren que suban los tipos porque si no están todos los gobiernos quebrados y los fondos de pensiones no pueden invertir en deuda pública porque con deuda a cero no pueden estar pagando luego las pensiones de lo que tengan que hacer todas estas distorsiones a las que estamos viviendo entonces eso de que da lo mismo endeudarse a cero para seguir tirando pues yo creo que es una cosa que la acabaremos pagando todo esa es mi opinión particular y deuda cuanto menos mejor cuanto más solidez una empresa mejor me acuerdo cuando llegué a Andesa lo que me decían estaba la acción a 8 y tenía 26.000 millones de deuda y lo que me decían los banqueros de inversión es que como se supone que un presidente de empresas es muy listo tiene que endeudarse pues a lo que estaban los tipos entonces al 5 al 6 o al 7 a lo que fuera y yo tenía que ganar el 14 bueno no les hice ni caso en dos años bajamos la deuda 26.000 a 16.000 y empezamos a ajustar la compañía y pasamos de ganar 800 a ganar 3.000 y la empresa pasó de valer 8.000 a valer 40.000 esa es la gestión en la que yo creo y lo demás he estado también en bolsa he sido presidente de la bolsa he sido agente de bolsa pues todo ese mundo financiero es un mundo de trato de compras y de ventas pero estamos transformando el banquero que es un señor que intermedia en el pasivo y en el activo en un vendedor de títulos y eso lo aviso eso acabará mal en algún momento acabará pues nuestra crisis cuando toque o sea que la deuda pues no es que no es que sea esencialmente mala si no no habría sistema financiero pero la deuda por encima de un límite que te impide pagarla con tu con tu desarrollo normal es como la familia que es en deuda pues no para comprar una casa sino para llegar a fin de mes y encima no la puede pagar pues eso bueno no puede ser nunca porque en algún momento vendrá al banco a pedírtela como es lógico muchas gracias a raíz de la de la necesidad de la reforma judicial y la necesidad de captar inversiones preguntan si no parece que el actual gobierno tenga en el punto de mira la independencia judicial y en cierta manera si no se han frenado inversiones o sea es decir si la política económica llevada a cabo por el gobierno está atrayendo o está frenando inversiones bueno los datos lo que dicen es que es que va más lenta la inversión extranjera en España y que están saliendo capitales de España esos son los datos no es el juicio de valor mío es decir que yo lo digo siempre al empresario yo lo he sido he tenido mi propia empresa de valores y al empresario le encanta el riesgo y el riesgo es que tú te metes a jugar al fútbol y puedes ganarle al Barcelona o puedes empatar con el Madrid o puedes hacer lo que sea lo que no te pueden es cambiar las reglas a mitad de partido es decir que uno lo puede coger con la mano y el otro no que el uno puede hacer falta y que no se la pitan eso es lo que no puede pasar entonces un país con incertidumbre es un país donde los capitales se van hoy día alrededor del mundo giran millones de dólares y de euros mirando a ver en qué país se establecen y en el país donde van pues el país se genera riqueza y en los otros no porque es una de las palancas de futuro son los capitales que es el ahorro de mucha gente cuando la gente habla del capitalismo el capitalismo son las ruidas escocesas cuyo fondo lo gestiona un señor en donde sea en Escocia o a veces en Boston y que se juega su bonus acertando equivocándose que es la esencia del sistema de economía abierta en términos europeianos y es que el que acierta gana y el que se equivoca pierde y por tanto pues en todo ese mundo el que vaya disminuyendo la inversión extranjera el que salgan capitales de España hacia afuera pues es primero tener menos palancas de futuro en un país que está en deuda es decir que cuanto más dependamos de fuera si pasa una crisis como la del 2008 y se secan los mercados nos quedaremos sin financiación que ya ha pasado una vez y por otra parte pues es que hay menos confianza en España de los de dentro que se van y de los de fuera que no vienen hay otra cosa curiosa que lo leí ayer o anteayer es que creo que era el 87 no sé el 83 o el 87 me da lo mismo de la inversión extranjera en España es en Madrid yo eso me lo haría mirar también o sea que se puede hablar de sistemas fiscales de eso entiendo ya que de eso como lo he estado llevando pues lo he visto en Aragón y me lo conozco estamos hablando de Navarra y del País Vasco pero al final la economía friendly la economía donde quieres que la economía en que lo que quieres es que el Estado recaude más porque hay más actividad económica es una buena receta pero esto es como si un señor que tiene una zapatilla y otra al lado dice como vendo menos zapatos los voy a vender al doble para que de esa forma gane lo mismo que el de al lado es que no va a vender menos zapatos como los ponga el doble como usted vaya subiendo los impuestos por un punto donde compite con otras economías o con otros sistemas que son mucho más amigables pues la gente se irá no a la comunidad autónoma de al lado se irá a Luxemburgo que no es paraíso fiscal se irá a Holanda o se irá a Irlanda que no son paraísos fiscales o sea que esto es así una pregunta más personal ¿cree que es cierta la sensación de que en España hay mucho más talento en el sector privado que en la política y por qué los partidos parece que expulsan a veces a gente competente? no, no, no vamos a ver la política es un reflejo de la sociedad o sea no hay ni menos talento ni más talento hay gente lista y gente no lista en todos lados y gente trabajadora y gente no trabajadora el único problema de la política es que es un oficio y yo solo lo dije cuando me metí o sea que no quería meterme ya había estado si estuve en la UCD y salí pues como salimos todos de allí como pudimos como señores cada uno se volvió a su profesión ya me volví de abogado del Estado la gente se metió en sus despachos estaba pues por ejemplo José Pedro Perello que aquí es un despacho estupendo bueno Rafael Ariasalgado que lo habéis tenido pues se volvió a la empresa privada luego volvió a ser ministro con Aznar pero bueno pues allí había talento cuando tú pones en la política incompatibilidades muy fuertes y exiges que el que estés se dedique solamente a eso y sea su único oficio transformas la política en vez de una actividad generosa en un oficio para el que lo quiera un oficio con una regla donde ya no hay unos vasos comunicantes de un señor es notario y al mismo tiempo es diputado o senador o por supuesto si tienes ya una actividad ejecutiva pues serás ejecutivo lo que sea pero cuando tú limitas la política a los del oficio lo transformas en un oficio entonces un oficio para el que lo quiere entonces un oficio mal pagado y un oficio donde 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 te impide hacer absolutamente nada que no sea eso pues al final es un asunto que pasa en la administración también o sea que que yo lleve muy mal el tema de bueno me fui de allí de las incompatibilidades donde estás llevando un asunto como el caso Rumasa que era el más gordo que tenía el Estado y todo lo que les preocupara era si fichábamos por las mañanas es como si vas a que te operen del corazón a que te hagan un bypass y tu obsesión es si el médico ha fichado en el hospital y si ficha cuando se va de gustar lo que quiero es que me curen o sea que por supuesto estábamos muchas más horas de las que había que estar allí pero todo ese tipo de envilecimiento de la profesionalidad de la gente pues hace que gente generosa que dejaría sus carreras y sus profesiones para ir allí pues cuando vas a otro oficio que no es el tuyo y dices que yo estoy muy bien de abogado o de agente de Monza o de lo que sea pero para qué voy a cambiar de oficio una pregunta relativa a las administraciones públicas y es la crisis del coronavirus ha puesto en evidencia las insuficiencias a veces en coordinación entre Estado y comunidades autónomas ¿qué reformas tendrían que abordarse en este punto? y después si tenemos administraciones públicas preparadas para poder presentar proyectos a la Comisión Europea y que estos sean financiados a través del plan de rescate o sea hay de reconstrucción económica o sea es decir tenemos potencialmente 140.000 millones disponibles pero se ha demostrado estos últimos años que España puede no utilizar todo el dinero disponible que tiene de fondos europeos bueno hay barullo y el barullo es malo el barullo lo que genera es incertidumbre entonces hay barullo hay cuatro administraciones todas superpuestas todas pisándose la manguera unas a otros el vuelva usted mañana de Larra que estaba en 1800 pues primero de 1800 pues se repite cada día no es que esto no es de aquí vaya usted a su ayuntamiento y ahora la comunidad autónoma y ahora es el Estado y ahora no sé qué todo ese lío es malo porque no es eficaz no es eficaz y lo que no es eficaz es caro es caro porque es un coste es decir que a mí me ha pasado en Endesa y pongo el ejemplo en Endesa teníamos que hacer pasar de un sistema en Huelva además lo digo en un sistema que era una central de fuel contaminaba bastante más y la pasamos a gas que era menos contaminante había que hacer la tramitación y la construcción esa operación en Milán Milán o sea que no es digamos el ejemplo de rapidez se hacía en año y medio y en Huelva en ocho años y la central es una commodity o sea que al final es comprar una máquina que es igual en todos los sitios quemar gas que es una commodity que la compras en los mercados por BCM y que lo que sale de la fábrica es lo mismo pero el encarecimiento de la fábrica por todo tipo de tramitaciones ocho años en vez de año y medio pues hace que la inversión la vayas a hacer a Milán en vez de hacerla en Huelva bueno eso es lo que estamos viendo en todos los programas no sabes son de las comunidades autónomas del Estado de las empresas no sé qué el pobre contribuyente pagando y pagando el sobrecoste del mal funcionamiento de todo ese lío donde nadie resuelve los problemas si no vuelve usted mañana esto váyase al otro lado hágalo por otro sitio bueno pues ahí está y con algo añadido que a mí me me preocupa mucho y es que eso está en Hayek en camino de servidumbre para los los que aman la libertad pues lo que tiene es muy pocas normas muy claritas que se cumplen y si no se cumplen una justicia rapidísima que reaccione y para el que no cree en la libertad pues un un fárrago de normas y un tío después detrás de una ventanilla haciendo planes quinquenales que no se cumplen nunca esa es la diferencia y el final ¿cuál es? pues que las fronteras siempre se cruzan de la misma manera o sea se cruzan de Alemania oriental a la occidental no al contrario es muy raro eso y de África hacia Europa ¿por qué? pues porque pasan de situaciones ineficientes inseguras e inciertas hacia países donde hay certidumbre y donde donde bueno pues las cosas funcionan mejor así de claro Otra pregunta es si ve la decadencia económica en Cataluña ¿qué qué hacer para afrontarla en caso de que exista? Yo hablar de decadencias o no decadencias pues no lo sé yo mi primer destino fue Barcelona y fue Tarragona lo elegí siendo de Teruel pues no fui allí para los aragoneses en los años 70 y aprobada en 78 Cataluña era el lugar más europeo de España y daba gusto ir en un libro de mi amigo y compañero del Instituto Federico Jiménez Los Santos la ciudad que fue pues se ve lo que era aquello y bueno y yo ahí me preguntaría cómo es posible que con mucha más libertad se ha ido para atrás o sea que yo me lo la culpa no puede ser de Madrid a mí a veces en Zaragoza me preguntan oye ¿qué piensan en Madrid de nosotros? Absolutamente nada tú en Madrid te levantas abres la persiana y a vender y no te preocupas de lo que pasa en Zaragoza ni en Barcelona ni en no sé qué o sea que has tenido estos últimos años unas administraciones que te hacen la vida agradable que te van desatascando nudos que te permitan competir y te comes el mundo ahora si el primer problema para abrir la persiana es si te deja abrir la persiana al guardia si te van a poner una multa si tienes que pagarle no sé quién a Matal para que te hagan algo pues mal asunto o sea que mal asunto mal asunto mal asunto y luego claro pues siempre se echa la culpa al 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 empedrado no es que nos quieren mal es que yo Madrid como somos todos de fuera pues ahí te echa una mano todo el mundo nadie te pregunta de dónde vienen ahí te dice si eres de Teruel no te pones a competir y compites y te sales del mapa porque 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 te dejan trabajar porque te dejan trabajar y cuando la gente no te deja trabajar cuando la gente se empeña en organizarte la vida y cuando la gente se distrae pues yo lo digo siempre o sea que cuando cuando los competidores se distraen hay que dejarlos tranquilos o sea que que yo procuro no distraerme nunca y entonces pues oye haces una oposición y la sacas trabajando estudiando más que los demás porque no eres más listo cuando ves que no te dejan trabajar porque te ponen incompatibilidades y te dicen que qué haces por las tardes y que si te tienen que autorizar para que hagas un libro para que des una clase para que estos tíos están locos haces agente de bolsa te metes en la bolsa tienes tu propio despacho cuando te cierran la bolsa con agentes montas tu sociedad de valores y a los años estás manejando me acuerdo que manejamos en Iberseguridad 12.000 millones de euros que era más de lo que luego manejaba yo en Ibercaja con mucho menos margen y al final eso sale todos los días entonces decadencia en Cataluña pues lo tienen que decir la gente de Cataluña pero desde luego cuando miras los los es decir que en Madrid haya mayor renta per cápita que en Cataluña que en Cataluña y mayor renta mayor PIB en Madrid que en las cuatro provincias juntas pues yo me lo haría mirar es decir que esto es como si al Barça de repente pues le aparece el Nástic de Tarragona y bueno y le empieza a ganar partidos y le empieza a ganar la Copa yo me lo haría mirar a ver qué pasa con el Nástic pero claro Madrid es una ciudad de funcionarios Madrid yo que he estado en el confinamiento releyéndome a Gal 2 pues es que es que no tenía nada que ver en fin la Barcelona del Liceo y de y de la Renascensa y de y de y de y de todo y de la arquitectura fantástica y de y de la cultura y de todo lo demás con con el Madrid de Gal 2 es que es que no tiene nada que ver entonces bueno pues alguien ha dejado trabajar y alguien se ha empeñado en que la gente no trabaje y bueno los resultados son los que son decadencia o no yo eso es reversible todo yo creo que cuando abres las las puertas la gente se come el mundo si la dejas competir y si no la dejas competir pues la gente se va y hasta la gente bota con los pies como se dice o sea que tú te empeñas en que la gente no trabaje y acaba no trabajando y ya está era lo de la vieja Unión Soviética no trabaja pues la gente más lista se va afuera con un pequeño problema el test de cualquier elemento de ese tipo es que al final empiezas con cúmulos de prohibiciones para que la gente no haga cosas y cuando en vez de fomentar que las haga prohíbes que las hagan usted no puede leer en tal idioma usted no puede dar clases en no sé qué todo ese tipo de prohibiciones ya son elementos de falta de competitividad y cuando tú dices que quiere dar clases en China o en Madrid y de las clases que le dé la gana que los quiero dar en arameo de las clases en arameo que quiero vender en no sé dónde venda en no sé dónde bueno pues son dos formas de entender la economía y de entender la vida vale otra pregunta me hace referencia a cuáles serían los sectores posibles que España debería potenciar de manera prioritaria pues digo siempre también otra cosa y es que si a mí me hubieran preguntado cuando yo era presidente de la bolsa en el año 91 en qué dos sectores no habría que invertir hubiera dicho dos dos uno en distribución porque ahí pues los Carrefour y compañías estaban comiendo absolutamente el mercado y estaban echando a los demás y por supuesto en textil pues porque entonces estaba el caso Tarrasal el caso Sabadell el caso de los zapatos de él nadie no sé qué y resulta que tenemos Mercadona por un lado y Inditex por otro es decir que a la gente no creo en los planes quinquenales creo que hay que dejar libertad hacer la vida agradable al que emprende que bastante tiene con estar manejando gente sacando talento no durmiendo para pagar la nómina y tirando para adelante yéndose al fin del mundo para vender como para encima que un señor en una ventanilla que no tiene ni idea le diga que a usted si está en tal caso le doy dinero y si está en tal otro no o sea eso no ha funcionado nunca en ningún sitio eso lo que da lugar es a la corrupción yo lo viví ya en el caso Matesa que me tocó estudiarlo decían si usted hace unos telares de no sé qué y de no sé cuánto y los exporta por no sé qué y luego resulta que no los exportaba hacía como que los exportaba todo ese lío acaba mal al final normas muy claritas mercado libre para todos y el que acierte pues gana y el que no acierte pues se va creo en el principio es un peteriano de destrucción creativa y creo que las crisis son buenísimas porque el que acierta gana y el que se equivoca pierde y sirven la destrucción creativa para que el que lo hace mal se vaya y que se vaya primero porque lo ha hecho mal y luego para dejar hueco al que lo hace bien pero si al que lo hace mal como está en el sector que tú te empeñas en mover le sigues dando dinero casa de la casa o de las cajas zombies pero resulta que al que lo ha hecho mal si hace una una SIP de aquellas si se juntan tres que lo hacen mal les doy dinero público para que lo sigan haciendo mal entonces está subvencionando al que lo hace mal no deja hueco al que lo hace bien y encima al que lo hace bien no le das dinero porque lo está haciendo bien y bueno es el mundo al revés o sea al que lo hace mal usted lo interviene lo sanea le exige responsabilidad y lo pone en el mercado y que lo complique lo hace bien pero simplemente no es que lo que hay que subvencionar es no sé qué y vamos a ayudar que no ayuden a nadie o sea el empresario que lo dejen solo como a los toreros que ya sabe torer a él y si no pues que lo pille el toro Ahora hablando de un problema que preocupa mucho a los jóvenes como es el acceso a la vivienda se había hablado mucho de la necesidad de tipos bajos para acceder a la financiación para poder llegar a la compra a la adquisición de una vivienda ahora que los intereses financieros son muy bajos ¿qué deberíamos hacer para dar acceso a vivienda? ¿liberalizar el suelo? Estamos transformando en muchos casos auténticos campos de tomillo simplemente por un un acto de monopolio a este le recalifico y al de al lado no y al que le recalifico como tiene un monopolio sobre esa parcela ya porque le he dado la licencia vale 10 veces más de lo que esto no tiene sentido es decir que ya los tipos de interés no son problema la construcción es una es una es una es una commodity es decir que al final pues a tanto el metro cuadrado construido y se acabó ¿qué es lo que encarece? el precio del suelo entonces deje usted libertad pongo unas normas muy claras de protección del medio ambiente lo que usted quiera y ya está pero claro ya lo que queda regalarle la casa o sea si ya los tipos de interés no es el problema y la construcción por ejemplo en Bruselas está mucho más barato la vivienda que en Madrid yo me lo haría mirar vamos a ver yo creo siempre que está todo está todo hecho no hay más que copiar hay que ver el lugar del mundo donde está la vivienda más barata y donde funciona mejor y copiarlo el problema ya no son los tipos de interés ni la subvención en la renta ni el problema es que la gente tiene que tener trabajo y que se pague la vivienda y luego que haya un mercado de alquiler cuanto más cuanto más se lo leía el otro día pues no sé si a Paco Cabrillo pero claro cuanto más se interviene el mercado del alquiler menos alquiler hay y por tanto menos vivienda de alquiler si es que mucha gente por ahí fuera lo que ves es que la gente alquila o sea en una situación de movilidad de trabajo como pasa en Estados Unidos tú vas a trabajar y vives en el sitio donde encuentras trabajo y tu segunda vivienda la tienes donde quieres estar y para tu primera vivienda que sea pues alquilas una casa que esté bien ahí te pones a trabajar y luego la segunda vivienda la tienes en el pueblo donde te dé la gana que es lo que haces ahora pensar que claro que tienes que tener la vivienda en propiedad cerca del trabajo subvencionada por no sé qué bueno pues es una forma de vida yo creo mucho más en la libertad y en ese aspecto pues mire usted un sistema de alquiler que cuanto más barato mejor y por tanto cuanto más abierto mejor las intervenciones no valen para nada porque eso lo que propone es el dinero negro o el desabastecimiento que es lo que pasa en los países aquí hemos estado a punto con el COVID es decir si en el COVID tú dices mira usted la gente en 15 días tiene que tener mascarillas los boticarios se hubieran vuelto locos y los supermercados y las grandes cadenas de tener mascarillas a los dos días y en vez de decir eso dice no, no, no abocamos el monopolio de comprar cómo está o no sé qué entonces reconocemos que la gente que ahora nos multan por tener mascarillas hemos estado sin mascarillas porque eso lo hacía el Estado que no es su core business estamos locos estamos locos por tanto deje usted al que lo sepa hacer que haya cuanto más mejor si alguno se equivoca en el precio del alquiler pues haya él lo ha comprado caro y luego no lo ha alquilado a su precio y pues usted verá pero lo que tiene que haber es más oferta yo creo en la economía de la oferta una pregunta de Valentí Puch es si cambia la política y la sociedad a la vez o son dos vías y lo que llamamos efecto toquevil ¿cuántas más prestaciones del Estado de Bienestar más se espera? vamos a ver yo cuantas más se ve pues la gente está más contenta el problema es como lo del plan ¿quién lo paga? es que no se puede pagar lo que estamos pagando es que el Estado del Bienestar que venía de las cuotas de la Seguridad Social pagaba sanidad pagaba desempleo y pagaba pensiones ya la sanidad es pública ya no se puede pagar con eso ahora ya las pensiones una parte las va a tener que pagar el Estado porque ya con el sistema de cuotas no se puede pagar y a su vez estamos metiendo en las cuotas a gente que no ha cotizado en su vida eso es una locura entonces lo que hay que hacer es una contabilidad de costes pues para ver primero cuánto cuesta cada cosa y segundo cómo se paga pero primero para saber cuánto cuesta cada cosa y eso es un Estado de bienestar como Dios manda ahora a la gente cuanto más cosas le dé gratis menos lo valora menos lo valora yo creo que a la gente que no puede pagarse algo pues no puede estar en la calle tirado sin sanidad o sin educación pero el que se lo puede pagar lo debe pagar yo lo viví en la época de Zapatero cuando a mis hijos les daban 3000 euros me parece por un niño que había nacido si se lo podía dar a su abuelo y entonces eso que se lo den a la gente que no tiene dinero pero regalar el dinero público que dicen que no es de nadie el dinero público es sagrado es absolutamente sagrado y por tanto lo que hay que ver es qué dinero tenemos quién lo paga y qué pagamos con ese dinero esas son las cuentas en todos los lados entonces las sociedades donde la gente se acostumbra a estar subvencionada yo lo he vivido en Argentina en una sociedad riquísima entonces empezamos o empezaron a subvencionar gente gente primero pues que cogía dos o tres pensiones o dos o tres no sé qué con eso medio vivían y a su vez luego pues hacían pequeñas chapuzas en negro para redondear con lo cual estaban haciendo competencia desleal al señor que trabajaba todos los días que pagaba sus impuestos y que era con el que se alimentaban los demás y luego pasa algo mucho más grave que ha pasado en Argentina y en Venezuela y es que quien da estabilidad a una sociedad es la clase media el funcionario con su oposición el autónomo el trabajador el empleado el todo lo demás cuando toda esa clase media va disminuyendo porque van siendo personas subvencionadas por partidos políticos al final y personas que de lo que viven es de lo que les empieza a dar al que gobierna pues son personas que no no son dueñas de su futuro esa es la gente que viaja que compra que le hay periódicos y que opina y conviertes en una sociedad completamente anestesiada y eso es el caldo de cultivo de la no competencia yo creo que a la gente lo que hay que hacer es enseñarle a pescar y no darles pescado todos los días porque al final es una forma de coerción de la sociedad de coerción de la sociedad eso la quinta esencia pues es el comunismo donde tienes a todo el mundo estabulado y donde la gente pues no tiene autonomía porque ya el Estado pues el gran hermano se cuida de ellos y ahí pues sí cada vez que les das más prestaciones pues se acostumbran a más prestaciones pero luego nadie sabe quién las paga nadie sabe quién las paga y los impuestos como la gente piensa no los pagan los ricos los ricos tienen yo lo he vivido en la bolsa sus vehículos y radican porque lo pueden hacer una SICAB en Luxemburgo que es perfectamente legal tú metes ahí tus ahorros y ya está y los más ricos todavía como tienes que estar 180 días viviendo en tu sitio para tributar tú tienes una casa en Jamaica otra en Mónaco y otra hasta en Madrid y como no llegas a vivir 180 días en ninguna de las casas no tributas en ninguno de los sitios porque no tributas por tributación real por no sé qué entonces ¿quién paga? pues el dentista el abogado el que tiene la tienda que no se la puede llevar a no sé dónde esa es la base de la sociedad y yo creo mucho pues en las clases medias en la gente que trabaja en la gente que que quiere que sus hijos sean mejores que él que estudien mucho mejor y ahí creo en la libertad y creo en la competencia o sea que al final la gente lo que tiene que decir es mire usted yo quiero poder comparar entre las eso hay un paso en Muface o sea tú eras funcionario yo elijo entre la sanidad pública y Adeslas y Masisa y lo que sea y comparas quien te da la mejor prestación y en educación hay que hacer lo mismo usted si me lo estoy pagando yo con mis impuestos y por tanto déjame que yo diga quién es el mejor maestro el mejor centro y el que mejor lo haga y por tanto en esa competencia veré a quién le puedo pagar más porque es el que mejor enseña en Teruel hay una pequeña escuela en Olva el municipio donde está enterrado precisamente Calomar del ministro de Fernando VII una escuela que se está llenando de niños porque hay una maestra que les enseña mucho mejor que en los pueblos de al lado pues a esa señora había que pagarle mucho más copiar su método e intentar que los niños que salgan de ahí pues vayan bien yo tuve la suerte de estar en un instituto de enseñanza media de Teruel donde tuve profesores estupendos como José Antonio Labordeta como Pepe Sánchez y Sinisterra gente buenísima y de ahí salió toda una gente extraordinaria yo me excluyo pero ahí estaba Federico Jiménez Los Santos ahí estaba Jaime Caruana ahí estaba Juan Alberto Bello ahí estaba su hermano José Félix que fue notario en Barcelona gente extraordinaria ¿por qué? porque había una gente muy buena y por lo tanto deja libertad que el que quiera los pueda llevar ahí pero no digas como yo te lo pago solo puedes ir al colegio que yo te digo o al hospital que yo te digo y si no te curan es tu problema y si no te enseñan es tu problema yo creo en la libertad creo en la libertad Muchas gracias una pregunta de José María Castellá es relativa a la universidad o sea cómo mejorar la universidad y la educación para tener mejores profesionales si es un problema de gobernanza de recursos de profesorado y explica aquí el caso que hay por ejemplo en Cataluña siete u ocho facultades que tienen estudios en ciencias políticas entre públicas y privadas y también pregunta cómo ve el creciente proteccionismo que sale desde Estados Unidos y algunos otros países Bueno yo no creo en el proteccionismo creo en la competencia y creo que en Estados Unidos pues ahí tienen Harvard y tienen Yale y tienen todo lo demás y lo que tienen que hacer es ver quién lo paga cómo se le da beca y se las dan a la gente lista y trabajadora para que esa gente no se quede fuera y cómo compiten unos centros con otros entonces creo en la pública o sea yo he estado de presidente en la autónoma del Consejo de la Sociedad durante nueve años pero lo que no se dan cuenta es que ya no compites una facultad con otra es decir que la gente yo se lo decía y al final todo este tema de las universidades pues hombre te daban un título de catedrático para que no estuvieras explicando herejías pero ahora ya en estos bichos no manda nadie es decir cuando hay un señor como Bill Gates que está haciendo un imperio desde un garaje pues mire usted al final por mucho que usted sea ingeniero de no sé qué o tal al final va a competir con lo que usted sepa hacer y si es un buen médico un buen abogado uno que sea no va a haber puertas al campo y ahí lo que tiene que haber es centros que compitan que no se quede nadie sin poder estudiar con las becas suficiente pero no se puede la autónoma me he ido sin algo que lo llevo como una espina en los nueve años que he estado no he conseguido que se haga una contabilidad de costes una contabilidad de costes esencial para saber cuánto nos cuesta cada profesor cuánto nos cuesta cada alumno cada asignatura cada aula cada lo que sea para ver cómo va el dinero público absolutamente allí entonces en número redondo vamos a dividir el coste de la universidad por el número de alumnos pues el coste son como 12.000 euros pagan 1.000 o 1.200 y entonces tú estás becando al 100% de los estudiantes al que va a clase al que no va al que estudia al que no estudia al que su padre se lo puede pagar al que no se lo puede pagar yo creo que hay algo muy raro o sea es que es que no se puede becar al 100% de los estudiantes sobre todo cuando hay gente que se lo puede pagar entonces hay que darle una vuelta absolutamente todo a todo eso o sea cómo organizas la educación cómo organizas y cómo preparas las generaciones que vienen para que la gente pueda competir cómodas y esa ha sido mi obsesión y también pues me he quedado en darles humanidades al señor que estudia le tienes que enseñar cómo funciona el mundo en el que se va a mover o sea tú no puedes estar en una facultad que las hay en Teruel no digo que sea así explicándole solamente la geografía de Teruel el mundo de Teruel y el mercado de Teruel cuando ese señor a lo mejor luego se va como pasa a China a trabajar explícales cómo va el mundo se tienen que pasear por el mundo en inglés o en chino y en español para ir a Iberoamérica y como no les deseas esas herramientas los condenas a estar en su pueblo toda la vida donde o los coloca el partido de turno o su padre o son muy listos o no van a tener absolutamente nada que hacer y ese es el tema de la educación y entonces la educación es competencia estás compitiendo con cursos online de Harvard estás compitiendo con gente que sale de las universidades del fin del mundo tan preparados o mejor que las nuestras en medicina estamos compitiendo con centros del último grito y por tanto pues lo que tienes es que plantearte yo creo que a nivel estatal como formas una gente que salga preparada para todo ahora si a la gente la empeñada usted solo puede estudiar en esto y va a estudiar lo que yo le diga y no estudie lo demás que es sospechoso y no se vaya de aquí que no sé qué bueno pues vas a salir gente jibalizada esa es mi opinión vamos a hacer las dos últimas preguntas una es relativa a los fondos europeos del plan de recuperación y es si España será capaz de absorberlos y sobre sobre todo si será capaz de presentar un plan nacional que convenza a los socios europeos yo no lo sé la respuesta no lo tengo lo que sí que digo es que se lo pongo por pasiva si esos fondos van a gasto corriente estaremos desaprovechando la ocasión si esos fondos no van como dicen los papeles que me los he leído los que salen de la comisión del parlamento y de distintos organismos europeos si no van a digitalizar la economía hoy el que no tenga digitalizada su empresa o su universidad o su hospital o su lo que sea se queda fuera se queda absolutamente fuera del camino entonces si los fondos no van a digitalizar a economía sostenible y creo profundamente en ello y economía circular lo siguiente que viene son impuestos de sostenibilidad y por una cosa muy y por una cosa muy evidente y es que el que contamina paga y por tanto va a haber un impuesto no por en fin por penalizar no sé qué sino porque usted está creando unos gastos brutales de limpiar la porquería que usted está echando o a la atmósfera o al suelo o a lo que sea y todo aquel que vaya haciendo circularizando la economía y vaya evitando que nos tengamos que gastar todos el limpiar lo que le ensucia todo lo que sea eso va a ser un ahorro de costes y por tanto va a ser mucho más eficiente y hay digitalización sostenibilidad competitividad competencia con digitalizando con los señores que nos están vendiendo aquí sin pagar muchas veces impuestos productos que nosotros para poder venderlos tenemos que pagar primero las licencias fiscales luego el IBI por unos inmuebles que ellos no tienen porque lo hacen simplemente pues a través de no con centros establecidos y luego a través de un paraíso fiscal donde pagan sociedades donde eluden el pago que las sociedades de aquí están haciendo bueno en esa en esa falta de competitividad pues nos vamos a perder absolutamente mucho y por tanto como esos fondos no vayan dirigidos a que los que crean riqueza que son principalmente las empresas puedan competir no digo que les den dinero sino que les permitan hacerlo si el empresario con que le dejen trabajar es suficiente ahí está el caso pues pongo los he puesto los dos mismos podría poner el caso de la empresa donde estoy lo que fue Ramón Areces y digo Amancio Ortega y digo en fin don Juan Roch no les han dado ni un duro se han puesto a trabajar todas las mañanas con que les dejen trabajar es suficiente y por tanto ojalá esos fondos vayan a que las administraciones permitan que la economía española se pueda digitalizar se puede hacer mucho más flexible para competir sea sostenible en el tiempo y en la economía en su funcionamiento y si eso va ahí pues estará bien hecho y si eso va simplemente a pagar estará mal hecho con una salvedad que viene en todos los documentos de la Unión Europea y en lo que creo y es que una crisis es como un terremoto es un acontecimiento extraordinario hay que intentar que todas aquellas empresas que sean viables y que tienen que interrumpir por razón de la COVID su actividad cuando acabe la COVID sigan vivas que no se nos mueran en medio y por tanto hay que dar algún tipo de subvención para llenar la franja pero tienen que ser empresas viables tú lo que no puedes hacer es resucitar un muerto dándole dinero público para que luego siga muerto es que eso no es viable o sea y ahí pues en esa triple cosa digitalización sostenibilidad y que no pare la máquina que no pare la máquina que hemos tenido que parar por el COVID es donde tienen que ir los fondos si van a otro sitio pues estaba haciendo un mal empleo de los fondos sin lugar a dudas Vale y dos preguntas rápidas y acabaremos una es si crees España necesita un plan de reindustrialización para que nuestro PIB no tenga tanta dependencia del sector turístico y la otra es de Carlos Andreu que es referente a se han apuntado un montón de males ya sea la justicia la falta de estrategia como país la falta de reformas energéticas y también el proceso nacionalista o el proceso independentista si ve alguna solución para lo de Cataluña son las dos la reindustrialización para no depender tanto del turismo y la solución para lo de Cataluña y con esto acabaremos Vamos a ver la reindustrialización yo soy un convencido pero es a quien no la puede decir el Estado que lo ha hecho siempre mal o sea el Estado cuando se ha metido empresario lo ha hecho fatal entonces lo tendrá que hacer el empresario y lo que hay que hacer es dejar que el empresario que quiera montar una industria la pueda llevar a cabo eso es lo que hay que hacer que tenga financiación eso ya está tirado que tenga los medios adecuados y que lo haga pero pensar que lo va a hacer el Estado la reindustrialización está lo que sabes a chatarrar lo que funciona mal justo para dejar hueco al que lo hace bien creo profundamente en la industrialización yo lo he estado haciendo en Endesa yo mismo estoy en empresas en Teruel ayudando a que se haga industria en este caso agroalimentaria y que eso vaya adelante o sea soy un convencido pero eso lo hace el empresario lo hace y el empresario de verdad no el no el caza primas o no el caza subvenciones o no o sea el core business es hacer bien el objeto social que quieran hacer si lo hacen bien ganarán dinero y si ganan dinero pues pagarán impuestos y pagarán dividendos ahora si eso lo intentamos hacer a base de las subvenciones al que haga lo que yo quiera absolutamente no saldrá el otro tema era yo con Cataluña estoy asombrado porque hay gente muy lista o sea yo lo he vivido cuando ha estado dimetido el catalán es un hombre de sentido común el señi pues ha funcionado y de repente les da por la rausa de vez en cuando y claro te quedas atónito o sea sobre todo porque en la corona de Aragón pues ahí está la sucesión de Martín el Humano pues si el compromiso de Caspe al final las cosas se hablan se sienta uno y se arreglan lo que no puedes hacer es algo que me ha molestado mucho como aragonés que es el aprovechar la fuerza política para hacer competencia desleal o sea yo he visto en presupuestos que se ha subvencionado incluí tu persona centro de negocios de Cataluña subvencionar porque uno de Cataluña y no el de Aragón no es que lo han metido en las enmiendas del último momento los de minoría catalana entonces y bueno y en Aragón ¿qué pasa? ¿que somos tontos? ¿o qué pasa aquí? o me molesta por ejemplo que para ir de Pamplona a Bilbao hay tres autopistas para ir de Terura a Madrid no hay ninguna hombre es que somos tontos los demás ¿o qué pasa aquí? entonces yo creo que lo que pase en Cataluña tendrán o sea me sorprende que hay o ha habido una burguesía bien pensante y yo los conozco a muchos de ellos he trabajado en cajas he trabajado en el sector eléctrico he trabajado en la bolsa con ellos y esa gente que y tengo amigos políticos amigos personales no citar el el nombre pues para no perjudicarles ya tal como estamos pero gente que no tiene nada que envidiar a la gente más culta que me ha encontrado por el mundo ya no digo en España en en América o en Europa o donde sea ¿cómo esa gente no es capaz de cuidar lo suyo? yo quiero creer yo soy consejero del heraldo o sea tengo una parte aragonesa que no olvido que es un compromiso con mi tierra soy consejero del heraldo de Aragón soy consejero de la fundación bancaria Ibercaja que es una de las cuatro fundaciones bancarias o cinco que ha quedado y estoy en la sociedad económica aragonesa de amigos del país que es la fundadora de la caja y que tiene que ver con el heraldo también hombre no quiero decir que en Aragón no nos pasa esto pero tenemos una historia compartida no somos menos históricos que Cataluña es decir hemos sido reino hemos sido la corona de Aragón hemos tenido nuestros fueros nuestros reyes de sobrarbe y estamos orgullosos de nuestra historia y de nuestro país ¿por qué un país se sale del carril cuando va mucho mejor que el tuyo? pues yo como sociedad catalana me lo haría mirar me lo haría mirar me lo haría mirar y sobre todo cuando estás con un bucle melancólico pensando que en una Europa que tiene el caso escocés ahora ya no es Europa que tiene el caso bretón que tiene Baviera y está todo el mundo haciendo equilibrios o sea los bávaros no son menos de su país que los catalanes o que los aragoneses y los bretones tampoco y los corsos tampoco y usted no tiene la inteligencia para buscar un acomodo donde esté a gusto con los de al lado unas barreras para que no entre nadie yo yo me lo haría mirar o sea yo me lo haría mirar pero se lo tiene que hacer mirar la sociedad catalana sus medios de comunicación sus burguesías pensantes sus universidades y y y y pero el problema de Cataluña no está afuera es que la culpa de que me vaya mal es la de la tienda de al lado que lo hace muy bien pues háganos usted de bien que la tienda de al lado pero no me diga usted que el problema lo tiene el de al lado yo solo veo en Aragón con Madrid es que Madrid Madrid se dedican todos los días a competir y y lo están haciendo mejor que usted por lo que veo porque les va mejor que a usted sin ningún tipo de de subvención ni de ayuda ni de no sé qué Madrid tenemos la suerte como no es de nadie somos todos de fuera usted te pones a trabajar y nadie te pregunta si eres como digo de Teruelo de Logroño de no sé de trabajar pues abre la tienda y dale y no se dan cuenta de que estás por ahí porque nadie te pide el carnet de pertenencia ni el carnet idiomático ni el carnet de sangre ni lo que sea y entonces pues el problema de Cataluña primero la sociedad tiene que pensar qué quiere ser de mayor si es que no lo es y qué quiere hacer en un mundo muy complicado en un mundo donde se está empequeñeciendo y engrandeciendo todo es decir que eso lo ha estudiado Castells muy bien en sus libros o sea no sé lo que está haciendo el gobierno pero en los libros yo leía Castells hace 20 años fue de los primeros que estuvo alertando de la globalización y la globalización lleva primero a pensar en en lo general y como te pierdes en internet te vuelves a tu tierra y a mi campanario o sea que mi identidad no se ve en ti bueno en ese trade-off como dicen los anglosajones pues uno tiene que mirar en qué mundo se vuelve y es un mundo donde tú estás haciendo negocios con Shanghai estás haciendo negocios con Estados Unidos estás haciendo negocios con todo el mundo no se puede estar solo y resulta que tu principal comprador es Aragón y estás dándole leña a los aragoneses con todo lo que puede estamos locos o sea estamos locos o sea hay un hay un refrán chino que dice que el que no sabe sonreír que no ponga que el no sepa sonreír que no ponga una tienda y resulta que Cataluña es una región que vende pone una tienda y no está sonriendo a los clientes pues se va a quedar sin clientes pero usted verá los demás no podemos hacer nada o sea algo no funcionará bien cuando gente y yo me los conozco tan comprometida con Cataluña porque siempre que hablas con ellos hablan de Cataluña y pienso a la gente de la Caixa los actuales y los antecesores y los fundadores y alguien como Pinto al que yo adoraba José Juan Pinto todavía me duele y me dolerá toda la vida la ausencia de Pinto en la Academia de Jurisprudencia en Madrid que era un catalán de arriba abajo y un español de arriba abajo porque se puede saber las dos cosas y te duele ver que gente que lo lleva dentro no sepa dar una solución y que cuando vienen maldadas la Caixa se tiene que ir fuera no porque la traten mal fuera sino porque están sacando en sacos el dinero la gente de las oficinas de la Caixa y se las lleva a Ibercaja a 10 kilómetros de Lérida a Fraga porque no se pidan de su país y de su institución y la Caixa se tiene que ir a Valencia porque teme que desaparezca en un sitio donde no puede trabajar y esa es la verdad yo me lo haría mirar yo me lo haría mirar algo no funciona bien o sea yo me llevo la caja de Zaragoza fuera de Aragón y me matan usted ¿por qué se la lleva? si aquí lo tratamos bien si forma parte del paisaje si es una seña de identidad de los aragonés y así nos lo tomamos en nuestra pequeñez o sea que somos 10 veces más pequeños que la Caixa pero estamos muy orgullosos los aragoneses somos muy orgullosos de los nuestros entonces nadie puede decir que es que eso va mal porque hay un señor en no sé qué oficina de Madrid mirándome mal que es mentira y por tanto pues solución para Cataluña en Cataluña y ahí la inteligencia las universidades la gente como vosotros a los que admiro porque porque estáis jugando desgraciadamente en vuestro campo pero en campo contrario alguien se lo tenía que hacer mirar la prensa o sea yo la prensa digo siempre que un periódico no es una ventana la realidad es un espejo donde alguien se quiere mirar o sea no te puedes mirar en un espejo deformado como el del callejón del gato de Vallenclar eso conduce al esperpento te tienes que mirar en un espejo pues mira usted esto es lo que hay y vamos a mejorarlo todos los días ahora cuando la culpa es de los de fuera cuando los demás no lo saben hacer cuando yo soy el mejor del mundo y el PIB te va para abajo vamos no para abajo pero relativamente este enfermo dice que está estupendo pero cada vez tiene más fiebre y más dolor algo pasa algo pasa algo pasa algo pasa desde luego cuando cuando las ideas contrarias a la sociedad abierta en términos poperianos se van imponiendo las sociedades se cierran y cuando una sociedad se cierra en un mundo que se está abriendo pues se quedan hay un lago precioso en San Mauricio que se llama ese encantat que es la idea de Narciso el que se empieza a mirar en su espejo y al final se enamora de sí mismo y se cae al agua y se ahoga pues esos enamoramientos de uno mismo en sitios donde no hay nada fuera de tu imagen que se refleja y al final te vuelves loco y no haces nada que es lo peor y los demás siguen corriendo pues siguen corriendo a mí cuando eso pasa en los competidores me alegro mucho porque te dejan correr a ti si no los de Teruel no correríamos nunca o sea que yo la suerte que he tenido es que cuando los demás se paran a ver qué pasa en la carretera nosotros seguimos corriendo y ahí estamos Muchísimas muchísimas gracias Manuel por todas tus reflexiones tomamos nota de todas estas perspectivas económicas y estaremos atentos a ver cómo se desarrolla toda la crisis económica que deriva de la crisis sanitaria y cómo se puede resolver esto en nuestro país Muchísimas gracias Manuel y hasta la próxima Hasta que queráis Albert y mucha suerte mucha suerte mucha suerte Muchas gracias Gracias